Hola, buenas mañanas, tardes y noches aquí sin ningún comentando un nuevo gameplay La verdad, este gameplay lo tenía guardado desde hace tiempo, pero bueno Vosotros supongo que habréis venido aquí por el título Como bien pone, básicamente está expresando que tengo una capturadora nueva y no, no me la he comprado Y por eso no voy a sortear la mía Me la ha dejado de un amigo, es la HPVR2 Gaming Edition Bueno, básicamente podéis ponerla en Google y bueno, buscar la imagen y sabréis cuál es Bueno, lo importante y lo que os interesa es que graba en HD Y yo, bueno, obviamente la calidad de mis vídeos será muchísimo mejor Y además, mi montaje, que ya lo tenía casi hecho, bueno, tenía algunas que otras bajas Las he quitado y las voy a grabar con la HPVR, ¿vale? Que es la calidad, la grabaré con mejor calidad, por decirlo de ese modo Las bajas obviamente se verán muchísimo mejor El montaje, el que voy a hacer grande, se va a ver muchísimo mejor Básicamente es todo positivo Pero ahora diréis, bueno, vale, es positivo para nosotros Pero si positivo para ti, ¿qué? Vale, pues positivo para mí Aparte de que subir vídeos en HD a un canal es mucho mejor que subirlos en no HD ¿Vale? Yo además puedo jugar en HDMI al fin Con la antigua capturadora tenía que jugar en AV Que tampoco era tan malo, ¿vale? Como parece Pero obviamente hay mucha diferencia de jugar a AV y a HDMI Y de estar cambiando cada vez que quiera grabar o no Aquí me pongo HDMI y digo, voy a grabar Y si me sale bien, bien, y si no, pues la borro O sea, tan fácil como eso Y ahora la pregunta, ¿y por qué esta partida no está en HDMI? O sea, madre mía ¿Por qué esta partida no se ve bien? Es decir, ¿se ve igual que con la antigua capturadora? Sí, porque esta partida está grabada con la antigua capturadora Debido a que con esta he estado grabando muchísimo competitivo, ¿vale? Es decir, tengo un montón de episodios de competitivo ya hechos Pero no tenía ninguno de lo que viene siendo una partida pública Así que dije, madre mía, ¿y qué hago, no? Me he echado unas cuantas partidas públicas Pero nada, o sea, nada No me ha salido nada del otro mundo Y obviamente me la has echado a rifle Puesto que he estado, creo que ha sido una semana y pico Larga jugando a rifle para dos, yo creo Dos semanas enteras con el rifle sin cambiar Y esta partida que estáis viendo que soy un poquillo manco con el rifle Sí, la verdad fue, creo que fue el primer día que me puse con el rifle Y me saqué esa partida O sea, con el francotirador Ya, obviamente, ya llevaba algunas partidas anteriores Pero decir de ponerme para mejorar con el sniper fue ese día Así que bueno, muchas que subiré La veréis mejor, en mejor calidad Muchísimo mejor, la verdad Para todos Y ahora os voy a decir un poco Por qué, cómo va a ir un poco el canal Cómo va a ir orientado Y ya sabéis mucho, esto es para gamer, ¿vale? Yo también hago VGs para todos aquellos Ya sabéis cómo es Comentar en el vídeo y dar un sorteo todos los domingos Y hago un sorteo de una VG Vale, bueno, bajé un fondo para el canal Ahora vamos a lo que, a lo interesante ¿Por qué a veces en tres semanas no subo vídeos? Bueno, pues por ejemplo, esta semana he tenido muchísimos exámenes O algunos exámenes complicados que he tenido que estudiar Y no he podido por eso subir algunos vídeos durante estos tres últimos días Creo que ha sido para cuatro Bueno, el caso es que por eso mismo no he subido vídeos estos tres, cuatro días Porque he tenido exámenes y no he podido Bien, ¿qué pasará cuando tenga exámenes? Pues obviamente algún día tendréis partidas en tres semanas de Call of Duty Pero probablemente las... donde mayor partidas veréis serán los viernes, los jueves, los sábados y los domingos Y los jueves, pues que no suelo tener exámenes los jueves, la verdad Pero bueno, ese más o menos van a ser esos días Los demás, pues a lo mejor hago un blog, hago un blog, me refiero a un blog informativo A lo mejor hago, pues yo qué sé, subo una partida que tengo aquí guardada, comento algo, ¿vale? Cosas puntuales, pero lo que es, series, etcétera, van a ser casi siempre entre semana Rara vez, rara vez va a ser entre... bueno, series van a ser los fines de semana Y rara vez las series serán entre semana No creo que suba ninguna serie entre semana Algún capítulo suelto sí subiré, pero poca cosa, la verdad Nada importante, subiré... no subiré un capítulo ahí súper importante Y lo subiré, por ejemplo, el martes, ¿no? Si es súper importante, pues lo subiré el sábado o el viernes Sí, el viernes Eh, debido a que, bueno, pues el viernes por la tarde suelo tener mayor... mayor audiencia, por decirlo así, ¿vale? Digámoslo así Ahora diréis, vale, ¿y qué... 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 qué vas a hacer ahora, ¿no? Bien, eh, lo que tengo preparado es... ya, como os he dicho, tengo un montón de episodios de competitivo Así que intentaré subirlos todos cuando pueda Veréis, o sea, cuando empiezo a subirlo lo veréis Un episodio de competitivo, al siguiente día otro, al siguiente día otro O sea, veréis, una semana a lo mejor me quito... solo este competitivo y me quito la serie entera Y diréis, vale, ¿y cuando te la quites qué vas a hacer? Bien, tengo pensado hacer tres cosas Vale, la primera es... Uh, cómo enseñar... o sea, cómo enseñar, no Os enseñaré o intentaré enseñaros cómo rusear, ¿vale? Cómo pillarles de spawn Eh, también os voy a intentar decir o enseñar cómo jugar en cada mapa Es decir, hay algunos mapas que, oye, pues... se pueden jugar de muchas maneras Incluso hay mapas que dices tú, oh, este mapa es pequeño, me voy a poner un subfusil o una SMG Y en realidad a lo mejor no es necesario ponerse una SMG El caso es que ya os iré enseñando, ya os iré enseñando cómo... cómo... cómo va a ir Os va a gustar, la verdad, yo creo que vais a aprender bastante Pero obviamente, si no practicáis luego no... no se aprende Yo he mejorado muchísimo en el rifle últimamente Por eso, porque me he tirado cerca de una semana y pico O... para dos Jugando... solamente con el rifle Incluso a veces, en Naked Dawn, por ejemplo Que es donde me metía para intentar hacerme una Quad Fit Mmm... que no os voy a decir si la tengo o no Pero sí tengo varias Quad Fit Pero... una Quad Fit de una bala Mmm... está ahí, está ahí todavía El caso es que me metí en Naked Dawn, por ejemplo, con la... con el rifle, con el francotirador Y a veces a lo mejor me he sacado un partido de 30 a 8, ¿no? Que no es mucho, la verdad Pero en Naked Dawn y con el francotirador es... es algo razonable, ¿vale? Bueno, suponiendo que obviamente los otros pagan a metralleta No más copeta, como solían ir Obviamente también me han pegado muchísimas palizas Eh... yo creo que cuando te pones con un arma que es difícil de manejar Siempre hay... siempre te van matando, por así decirlo mucho Y bueno, yo aún así... quiero... como quiero seguir aprendiendo y mejorando Ahora que ya sabía controlar bastante el rifle He empezado a subirme la sensibilidad de 2 en 2 La tenía en el 8 y ahora la tengo en el 12 En 2 días la he subido al 12 Mañana posiblemente me la ponga al 14 Que eso va a ser un poco un lío Antes jugaba con la 14, pero tengo tiempo sin jugar Veremos a ver cómo... cómo va la cosa, la verdad Cada vez que te sube la sensibilidad empeoras Bueno, eh... yo creo que notas un poco un cambio, ¿no? Y... te cuesta, te cuesta A veces giras demasiado, te ponen nervioso y mueves demasiado la ruleta Y te pasas al tío de largo Cualquier cosa O sea, no... no sé Es difícil, entre comillas Hoy también he estado jugando a juego de armas Que ya haré otra serie de juego de armas Haré una pequeña serie de cosas que haré por allí Una serie también de rebota rebota Bueno, sí Básicamente este era un vídeo informativo Aparte de, obviamente, la capturadora La... eh... bueno, sí, la PBR Eh... no sé, la verdad Eh... me ha costado bastante tiempo enchufarla Pero cuando la he conseguido he dicho ¡Hala! ya no toco nada O sea, cuando la conseguí enchufar dije Ya no la toco No quería tocarla Dije... ¿Para qué? Si toco algo y muevo algo Y la fastidio ya... Ya no lo vuelvo a conseguir Bueno, al final Gracias a mi amigo Que es Saurascraft Que es el que me ha dejado la captura... La capturadora Eh... lo tenéis en mis canales destacados Y además está en la descripción Eh... durante cuánto tiempo me la habrá... Me la va a dejar Ni idea Él tenía un canal de gameplays Pero ahora mismo no... No sube gameplays, ¿vale? O sea, ha dejado el canal, básicamente Y se ha puesto a subir el vlog Así que como me ha dicho... Como la capturadora ya no la necesita Pues me ha dicho Oye, te la dejo y subes vídeos Y ya está Y cuando... yo le he dicho Vale, que cuando él la necesite Pues yo se la pasaba Y tal, y ya está Así que bueno Pasad por su canal de vlog Es el Saurablog También está en mis destacados En mi descripción creo que no Pero bueno Y ahora... Ahora vamos a ver un poco Esta... Os voy a decir un poco por encima La partida, ¿vale? Estaba conectando Con el DSR50 La verdad no... Cuando empecé esta partida Iba a hacer Trickshot Eh... Pero... No sé con quién estaba En... En grupo Así que me dijo Venga, no, no Saqued la buena Que yo... Que yo estaba Voy a ver si la subo Si la subo a mi canal de YouTube Y dije, bueno Pues voy a intentarlo Aunque sea Eh... ¿Qué rifle prefiero yo? Esto lo digo ahora Mi rifle preferido es el DSR Pero... He de admitir que el último El XPR Mata demasiado Es decir Mata como el ballista Y además no tiene... A ver... No tiene Eze rojo O sea, es como una barret Así que eso está demasiado chetado Incluso... O sea, yo a veces me pongo A dispararle a alguien Le doy Y le hago hitmark Y el... Empieza ahí Tototototototototototototototot No, no hay manera Pero bueno Eh... Yo creo que si manejar El DSR Puedes ganar Incluso ahora Ya apenas me dan Pero bueno Muchas cosas Os lo estoy diciendo Ya nos debería De haber dicho Tantas cosas Como os he dicho La verdad Y... Diréis Bien, ¿y cuándo va a ser La próxima partida Que veamos con tu capturadora? La próxima partida Que vais a ver Con mi capturadora Va a ser Creo que mañana O pasado O al otro Al otro O al otro No lo sé chicos, no sé cuándo grabaré Con la capturadora Tengo ya un vídeo grabado Que es el de competitivo, intentaré subirlo para mañana Pero ya os digo, a lo mejor para mañana No puedo, porque tengo que editarlo O incluso a lo mejor para el otro, no sé Bueno, ya veré, ya veré Entonces chicos, espero que os haya gustado Este vídeo informativo y esta noticia Ya veréis como se van a ver mis siguientes vídeos Van a molar muchísimo además Y bueno, pues simplemente Era eso, es lo único que os quería decir hoy Siento a lo mejor haber cambiado muchísimo de tema A lo largo de este gameplay Pero bueno, oye, es que simplemente he decidido Tengo una capturadora que graba en HD Era poco para mí, así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre comentarlo, darle a like Suscribiros si no lo estáis Y ahora aquí un pequeño Una pequeña cosa que me gustaría que hicierais Es que me dierais a conocer entre vuestros amigos ¿Cómo se hace eso? Pues sí Eh tío, veo a un chico que se llama Sinium Y ya está Eh, bueno, simplemente ya recordad Like, favorito si podéis Comentar, suscribiros si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y hacerle caso a la muerte Hasta la próxima No, 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 no